Ante este panorama surge entonces la ingeniería ecológica como una disciplina en desarrollo que se ha convertido en la actividad diaria y en la razón de ser de ACES. Su definición consiste en su concepto, es una disciplina que dispone al mismo tiempo de medios técnicos, científicos y operacionales para la creación de ecosistemas sostenibles en los cuales la conciliación y la armonía entre las sociedades humanas y la biodiversidad se mantienen en un equilibrio constante. Esta se ha desarrollado en los últimos 30 años y se ha extendido rápidamente este concepto en los últimos 10. Aquí cabe destacar que la ingeniería ecológica no es una ingeniería ambiental, no es consultoría ambiental, no es cuestión ambiental, es una disciplina que va más allá, que involucra una unión operacional entre el deber ser del ingeniero y el conocimiento científico del ecólogo desde una visión de respeto a la naturaleza y de los ecosistemas. Sin embargo, la ingeniería ecológica no es una disciplina puramente operacional, sino que está fundamentada en términos y bases y con nociones teóricas. Consiste en la intervención de poblaciones, de comunidades, de ecosistemas, con el objetivo de modificar una o varias de sus dinámicas para favorecer a la sociedad al mismo tiempo que pretende mantener el equilibrio ecológico y el potencial adaptativo que tienen los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!